Marcha en contra AMLO en diferentes estados de la República El pasado domingo diversos civiles se manifestaron contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Algún contingente se hizo llamar Chalecos México debido a que parte de sus organizadores también forman parte de Chalecos Amarillos MX. Los participantes se vistieron de blanco y marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, llamándola la Marcha del Silencio. Alrededor de 5.000 personas asistieron al llamado, en donde aseguraron que no pertenecen a ningún partido político ni están financiados por alguno, sino que son simplemente mexicanos que no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno durante los cinco meses de mandato. Sus principales motivaciones fueron la cancelación del nuevo aeropuerto, la violencia que se vive en el país, la inflación, la falta de trabajo, así como los medicamentos y la invasión de migrantes en nuestro país. Abogando a su libertad de expresión, se manifestaron en contra de los calificativos que AMLO les ha hecho y contra el favoritismo hacia los 30 millones de mexicanos que votaron por él en las elecciones pasadas. Así lo aseguraron. A esta protesta se sumaron también personas en diversos estados como Guadalajara, Puebla, Morelos, Monterrey, Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro y Mérida. En algunos, la convocatoria llegó a muy pocas personas. Al respecto, expolíticos del Partido Acción Nacional expresaron su apoyo a la marcha denominada Anti-AMLO. El expresidente Vicente Fox dirigió el colectivo de Guanajuato, donde exigió mejor criterio en la toma de decisiones. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón felicitó las medidas que tomaron los ciudadanos al exigir y hacer escuchar sus peticiones al actual presidente. De igual manera, hizo una invitación a todos los ciudadanos para unirse a su proyecto México Libre, en donde participará junto con su esposa Margarita Zavala. Mientras que Javier Jiménez, es prior titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ironizó ante la marcha sobre la poca asistencia que tuvo, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado este lunes en el que felicitó a los protestantes en su contra, ya que es su derecho, pero advirtió que no dará un retroceso en su administración. Gracias.